La Gerencia de Danza del Instituto Distrital de las Artes y D'Artes y la Mesa de Bienestar Universitario del SUE Capítulo Bogotá invitan a las actividades que se realizarán en el mes de agosto en el marco del V Festival Bogotá Ciudad de Folclor. El martes 15 de agosto a las 7 p.m. se realizarán los homenajes a Ligia de Granados y Donaldo Lozano, con la participación especial del Grupo Representativo Institucional de Danzas del Litoral Pacífico y Chirimía de la Universidad Pedagógica Nacional en el Teatro Municipal Jorge Eliezer Gaitán. Y el viernes 18 de agosto a las 2 p.m. se llevará a cabo la Gala del Folclor Colombiano Bienestares Universitarios SUE Capítulo Bogotá. Esta muestra artística está a cargo de los grupos de danzas folclóricas colombianas de la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Universidad Militar Nueva Granada, la Escuela Tecnológica Instituto Técnico Central y como invitado especial el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Este evento se llevará a cabo en el escenario al aire libre de la media torta y darte. Homenajes a Ligia Granados y Donaldo Lozano y Gala del Folclor Colombiano Bienestares Universitarios SUE Capítulo Bogotá. Entrada libre hasta completar aforo. Bogotá, ciudad de folclor, celebrando nuestras tradiciones.